1 a 0 arriba el equipo de los contendientes en el marcador, comenzando la batalla por beneficio económico. El equipo que gane se lleva 20 mil dólares. Primera carrera de las damas del día de hoy por los famosos Nicole Díaz y por los contendientes Mirna Alman. ¿Concentrados? ¿Listas? 3, 2, 1... ¡Baca la barra de inicio! Comenzó con el pie derecho el equipo de los contendientes. Hacemos historia en esta quinta temporada. Más de un millón de dólares en beneficios a repartir. Ya hemos repartido más de medio millón de dólares. Un campeón y una campeona y cada uno se va a llevar 200 mil dólares. Y por supuesto la puntería perfecta como todos los días. 500 dólares para la atleta que lo hace. Dale, dale, dale. Saca ventaja Nicole Díaz, la gimnasta profesional. Vámonos, vámonos. En este circuito venció a Nicole Reynier, a su compañera. En el duelo de eliminación ese día se despidió Nicole Reynier y presentó batalla. Nicole Díaz y dijo presente. Aquí llega primero el área de la puntería. Comienzan a lanzar las pelotas de corcho, las cuales todos los atletas deben clavar en la diana que tiene clavos. Más abajo. Apunta, Mirna. Esa es la primera etapa del área de la puntería. Una pelota de corcho en cada una de las dianas y después trabajar con los aros en el tubo que está en la diana del medio. Como podrán ver, esas dianas son inestables, se mueven, sobre todo la del medio. También hay que tirar con potencia, con fuerza, para que la pelota de corcho quede clavada. En la tercera etapa de la puntería, el día de hoy, deben encestar dos pelotas en el aro de baloncesto gigante. Ya supera la primera etapa. Mirna Almada ahora trabaja con los aros. Ya coloca uno. Estaba cerca de colocar el segundo. Sigue trabajando Nicole Díaz, buscando clavar las pelotas de corcho. Uno a cero a favor del equipo de los contendientes. Se le cayó el aro a Mirna y tuvo que colocarlo nuevamente. El rebote, la vibración hizo que se cayera ese aro. El primero que había lanzado ya colocó uno. Sigue lanzando Nicole Díaz, concentrada y enfocada. Ese nomás coloca, lo más suave. Tratá de tocarlo nada más. Lanza Nicole, falla. Otro aro para Mirna Almada y la primera pelota de corcho para Nicole Díaz. Ahora tiene que colocar dos esféricos en el canasto gigante. Lanza Mirna y falla. Nicole Díaz sigue trabajando con las pelotas de corcho. Vamos Díaz, no te quites, chaparra, venga. Lanza Mirna. El primer esférico para Mirna. Como la cabaña, déjelo ir. Eso. Lanza. Falla Nicole. Dale, dale, ahí está. Respira, respira, tranquilita. Lanza Mirna. Más elevado Mirna. Estuvo cerca. Lanza Nicole. Falla Mirna. Chuparra, venga. Necesita potencia el disparo con las pelotas de corcho. Tretá las dos, tretá las dos. Vamos Díaz, vamos. No te quites, chaparra, venga. Para que se clave. En la diana. Estuvo cerca. Nicole. Nicole. Mucho ida y vuelta para Nicole Díaz en la primera etapa de la puntería. El día de hoy. Viene Mirna. Falla, se queda corta. Ahora un poco largo el disparo. Ya coloca Nicole Díaz. La segunda pelota de corcho. Ahora va a trabajar con los aros. Hasta arriba, no te desespere. Haza esto Mirna, mira. Ey, ey, ey. Globito nada más. Primer aro para Nicole Díaz. Sigue trabajando Mirna Almada. Atención con esto. Lanza Nicole. Cerca del segundo aro. Lanza Mirna y Mirna Almada. Pone la victoria para el equipo de los contendientes. Dos a cero arriba en la pizarra el equipo azul. Y seguimos con la batalla por beneficio económico. El equipo que gana el día de hoy se llevará 20 mil dólares.